Andrea Legarreta confirma su regreso a Vaselina tras la pérdida de su madre. Tras el regreso de Andrea Legarreta a los foros de grabación tras la lamentable pérdida de su madre, el pasado domingo aprovechó para compartir su sentimiento sobre el difícil momento que está viviendo. La conductora agradeció a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirle por tanto cariño que ha recibido. Gracias por sus muestras de amor. Gracias a todos por su solidaridad. Nunca queremos pasar este momento. Nadie, mi familia y yo les agradecemos de corazón. Dijo en ese momento. Ahora, Andrea Legarreta recurrió a sus redes sociales para informar a sus seguidores que pese al dolor que enfrenta tras el deceso de su madre, Isabel Martínez, decidió retomar su trabajo en la puesta en escena Vaselina, donde da vida a Frenchie. Aquí voy, con mis pedazos que los juntaré para darle vida a mi Frenchie ese personaje tan bello y mágico, tan feliz y entusiasta, hoy voy a dejar que mi personaje me regale la alegría, la sonrisa y el entusiasmo que tanto me hacen falta, expresó la conductora del programa hoy. La también actriz expresó sus deseos por presentarse en la famosa obra a pesar de que su madre partió hace cuatro días de manera sorpresiva. Sé que a mi Chabelite que le fascinó la obra y se sintió muy feliz y orgullosa de mí, le gustaría verme aquí de nuevo y porque mi papi hermoso me impulsó a hacerlo, como siempre lo hace, estoy aquí. Esta función y mi vida entera van por ti, mi amor precioso Chabelita. Te amo mi reina, como me decías tú, que no se te olvide nunca, escribió. Andrea Legarreta una vez más agradeció a sus seguidores, amigos y colegas del medio por el apoyo que le dieron a ella y a su familia en un momento tan complicado para ellos. Vamos hermosa, que nuestra Chabelite chula nos escuche y vea desde el cielo. Me uno a dedicársela a nuestra Chabelite que tanto queremos, que sea para y por ella y por qué no para tu papá y hermanos con todo mi cariño y de mi familia. Te amamos y Chabelite debe estar orgullosísima de ti, guerrera talentosa. Ahora también tienes a tu familia teatral que está para ti siempre que lo necesites. Te queremos, mi Andy Bella, mi guerrera amorosa. Eres un ejemplo de fuerza y amor, te quiero mi preciosa. Brilla, brilla como lo haces. Tu mami desde el cielo en primera fila abrazándote, comentaron sus seguidores.